Nunca piensas en la piel de tus axilas. Es que la piel irritada por la depilación te arde, se enrojece. Con DOV no tengo que preocuparme más. Con DOV me siento seca. La piel de tus axilas merece el mismo trato que el resto de tu piel. DOV es más que un antitranspirante. Conviene efectiva protección con un cuarto de crema humectante que ayuda a cuidar tus axilas de los daños causados por la depilación. Funciona.